hola en este vídeo les voy a hablar cuál es la diferencia entre una tienda de barrio un autoservicio y una cadena regional todos son diferentes y cada uno tiene un formato específico aquí estamos en una tienda de barrio una tienda barrio tradicional hay muchísimos formatos de tiendas de barrio en colombia pero este es como el más transversal tienen como unas características especiales cuáles son la primera característica que tiene una tienda de barrio es que no tiene góndolas no tiene sino una sola vitrina que generalmente es atendida por el dueño por el propietario en las tiendas de barrio lo que usted consigue son los productos de reabastecimiento diario no usted no va a una tienda de barrio a mercar todo un mercado completo para el mes sino productos específicos de reposición diaria generalmente se encuentran diferentes categorías desde aseo consumo algunos productos de aseo algunos productos para la cocina generalmente tienen productos refrigerados pero como les decía al inicio son presentaciones pequeñas por ejemplo las salchichas aquí no encuentras salchichas por 15 por 30 si no viene salchichas por dos o por tres solamente por poner un ejemplo porque este tipo de formatos es muy usual en colombia porque los consumidores y en latinoamérica general los consumidores son muy dados a la conveniencia no que no quieren ir muy lejos a hacer sus reposiciones diarias cuál es la otra característica de las tiendas de barrio que claramente no encuentras un parqueadero pues están es de ventas dentro del mismo sector dentro del mismo barrio se encuentran productos de panadería se encuentran productos para todo tipo de necesidades en el hogar pero básicas presentaciones pequeñas generalmente hay una sola caja registradora cuando hay caja registradora generalmente o transversalmente no tienen caja registradora pero estos formatos son muy usuales son muy aprovechados para las marcas ya que pues permiten exhibir y llegar a más consumidores porque de este tipo de formatos hay miles en colombia únicamente hay miles están en cada esquina y usted los puede encontrar para abastecer sus necesidades diarias ahora voy a hablar cuál es la diferencia entre esta tienda barrio y un autoservicio barrio un famoso mini mercado hola ahora estamos en un autoservicio o mini mercado también existen diferentes tipos de formatos pero este ejemplifica muy bien qué es un autoservicio en colombia cuáles son las características de un autoservicio ya su metraje es claramente mucho más amplio que una tienda de barrio y las características en cuanto al surtido cambian encontramos frutas verduras como parte de su portafolio y encontramos también carnes frías incluso como parte de su portafolio es decir que usted aquí puede hacer una venta una compra un poco más completa dentro del establecimiento ya encontramos exhibiciones al menos de uno o dos lineales tenemos entre paños los pasillos son más cortos pero encontramos mayor cantidad de productos y en cuanto a las cajas registradoras se encuentran por lo menos una o dos y ya es una facturación como tal con caja registradora los empleados o las personas que atienden no no necesariamente son los dueños pero si tienen un protocolo de atención y de servicio y en cuanto a la transversalidad de las categorías encontramos todas encontramos desde productos de aseo hasta productos de gran consumo o productos pereceros este es un formato de autoservicio en colombia como les dije al inicio hay muchos tipos de este formato muchas tipologías pero para ejemplificarlo básicamente es esto formato completo en donde usted puede comprar incluso un mercado no solamente de reposición sino de más cantidad o categorías de productos ahora estamos en una cadena regional esto ya es un supermercado de formato regional cuál es la diferencia entre el autoservicio que veíamos hace un momento y la cadena regional ya las cadenas regionales como este formato tiene ya un metraje más o menos entre 800 y 1200 metros es una es un autoservicio más grande adicional que ya no solamente cuentan con unos puntos de pago sino cuentan con varios puntos de pago cajas registradoras y algo muy importante que hace la diferencia es que ya tienen una zona de parqueadero ya ya cuentan con un parqueadero propio para que los clientes tengan mayor comodidad al momento de mercado ya la organización el layout del punto de venta es mucho más organizado usted puede venir a este formato no solamente hacer una compra diaria o de reposición sino también puede venir a comprar todo el mercado todo lo que usted necesita para el mes ya lo encuentra en este tipo de supermercados grandes en este formato generalmente se localizan en un departamento 2 no son nacionales y su tamaño no es tan grande como un como una gran cadena vamos a ver en punto de venta cómo cómo funciona cómo exhiben y que podemos encontrar de aprendizajes que pronto ustedes lo puedan tomar como ejemplo para sus autoservicios ya en este tipo de formatos ya hay un branding hay un marca hay un concepto como tal de marca si ustedes ven ya las los empleados los colaboradores tienen su respectivo uniforme están carnetizados están formalizados las cajas registradoras son amplias como ustedes pueden darse cuenta encuentran carritos de este tipo o carritos grandes de mercado ya está de todo el formato para mercar tienen su sistema de puntos usted puede dar sus datos y ya hay un plan de lealtad de clientes hay un plan de fidelización para los clientes bien vamos a ver en punto de venta que podemos encontrar adicional que nos pueda servir para aprender en temas de exhibición bueno como les decía y aquí ya hay exhibiciones grandes esto es prácticamente una cadena pero en un tamaño mucho menor tamaño acorde para que usted pueda venir a mercar y pueda encontrar todo lo que necesita puntos de pago amplios cada registradoras con formato de fidelización de clientes marca layout organizado si ustedes se dan cuenta todo está debidamente señalizado y las exhibiciones altas y bajas están totalmente categorizadas hay hay organización de categorías hay una exhibición con sentido vamos a ver dentro de la tienda que podemos encontrar adicional todo el layout lo que se conoce como la distribución de la tienda está debidamente organizada de una manera que las personas puedan encontrar en un recorrido todo lo que necesitan en este caso nosotros tenemos señalizados cada una de las categorías tenemos los las puntas de góndola que ya hemos hablado en algunos vídeos tenemos la marca propia que en este caso es esta y tenemos las exhibiciones en zona caliente que son básicamente estas dos ustedes se dieron cuenta que estamos en la entrada de la tienda cada uno de los entrepaños pues tiene su señalización y como se dan cuenta en el fondo tenemos la sección de carnes frías y eso tiene un sentido y vamos a ver cuál es resulta que cuando usted viene a comprar generalmente viene por productos de primera necesidad esos productos de primera necesidad cuáles son la carne la leche los huevos y eso generalmente usted los encuentra allá al final al finalizar la tienda porque sucede esto porque realmente es tiene un sentido es que usted pueda transitar la mayor cantidad de metros cuadrados la tienda y usted puede encontrar otras cosas dentro de ese recorrido esa es la realmente la razón de ser de colocar las los productos de primera necesidad o de alta rotación en la parte de atrás personas que me preguntaban que por qué en la punta de góndola no colocaba los de primera necesidad porque no tiene mucho sentido que las personas lleguen encuentren en la punta y se vayan lo que tiene el sentido realmente para el tendero es que las personas transiten por la tienda si ustedes se dan cuenta aquí tenemos bastante tráfico de clientes transiten la mayor cantidad de veces los pasillos y así puedan encontrar todos los productos para su reposición diaria hay algo súper importante y es que estos estos formatos exigen muy bien por ejemplo las verduras y las frutas e incluso algunos que tienen cava de vinos como este este tiene una exhibición de vinos bastante buena y si se pueden dar cuenta también están al final de la tienda no exigen las frutas en la entrada esto tiene también el sentido de que usted viene por un tomate una cebolla caminaste hasta el fondo esta tienda por ejemplo está en un nivel socioeconómico medio alto es decir que los consumidores que vienen generalmente no solamente están buscando lo más básico sino que a veces necesitan productos premium y cuáles son los productos premium pues los quesos madurados algunos vinos especiales o algunos cortes especiales entonces dependiendo del segmento en el que usted tenga su negocio pues usted va a organizar su surtido no puede organizar el surtido exactamente igual de un nivel socioeconómico alto a el surtido que pueda tener una tienda de un nivel socioeconómico bajo cambia mucho y eso tiene pues claramente el sentido de que no todas las personas en los niveles socioeconómicos devengan los mismos productos vengan los mismos tipos de productos vamos a ver qué más tenemos aquí atrás exhibiciones como como ustedes las han visto tal vez en anteriores vídeos algunos con espejos traseros para darle más profundidad la organización en las frutas en las verduras en algunos casos estas tiendas regionales manejan visuales o material de apoyo como este cierto este material de apoyo es supremamente relevante porque usted aquí no solamente coloca su marca su logo lo que quiera sino que puede encontrar algunos beneficios que tienen esos productos que usted exhibe aquí hay por ejemplo una pantalla un monitor que habla de algunas referencias que cuidan el planeta o algunos algunos productos que son amigables con el medio ambiente algunas referencias o algunos productos que usted quiera destacar o que usted los tenga de temporada usted los va a colocar en este tipo de exhibiciones entonces esto es básicamente un formato de cadena regional en donde ya encontramos una gran cantidad de producto para todo tipo de consumidores con este pasillo me despido de ustedes no sin antes decirles gracias por ver todo el vídeo y pedirles que por favor se suscriban para que este vídeo tenga más alcance y más dueños de negocio o más personas que tienen mini mercados autoservicios puedan llegar a verlo para que de esta manera entiendan cómo funciona el formato y puedan aprender o tomar ideas para llevarlo a cabo en sus negocios les agradezco mucho por el tiempo y nos vemos en el próximo vídeo